Y ahora nos trasladamos hasta Bilwi en el Caribe Norte, en la zona de mayor impacto de los vientos del huracán Iota. Yvette Munguía y Elmer Rivas nos cuentan el impacto del huracán en la zona costera de Bilwi y en la comunidad de Hallover. Bilwi, la ciudad más importante de la costa Caribe Norte, fue arrasada por dos huracanes en apenas dos semanas. Sus pobladores apenas levantaban los escombros que dejó el huracán Eta, cuando Iota los azotó con vientos que superaban los 250 kilómetros por hora. Como a las doce de la noche, que miro que la casa va cayendo y el agua está ahí arriba. Tuve que salir con el agua hasta aquí, pues ya que venimos ya a la casa. Esto fue horrible. Las dos casas me las llevó, dos veces, los dos huracanes llevó al primero. Pues vuelvo a hacer, vuelve a llevarlo. ¿Y va a volver a la playa? ¿A dónde voy a ir, mamá? ¿A dónde voy a ir? Aquí las familias de aquí, todos perdieron sus casas. Estábamos sin techo. Algunos quedamos solo con un mudo de las casas. Cuando anunciaron la amenaza de Iota, Javier Francisco Zacarías decidió quedarse en su casa costera en el barrio El Muelle de Bilwi a esperar el huracán. Lo que pasó aquí es una cosa terrible. Nunca lo he visto. ¿Cómo fue? ¿Había mucho viento, las olas? Mucho, mucho, mucho viento fuerte y olas, olas venían a pegarse aquí, venían a dejarse entre las casas. Otro tras otro, tras otro venían. ¿Cómo hiciste para sobrevivir aquí en este hogar? Fui a refugiar aquí en el barrio de esta casa. Estaba ahí escondido. Donde miré a mi otro hermano, Lizardo, estaba ahí arriba. Estaba ahogándose. Yo tenía que entrar a sacarlo con una lancha, lo saqué en la iglesia. Y cuando venían, estaban a la casa. Ya estaban desbonatados. La esperanza de quienes se albergaron era volver y encontrar sus viviendas en pie. Cuando vino el agua, ¡pum! ¡pum! Sí me sacó del aire. Esta era una de las partes del muelle de Bilwi que fue destrozado por el huracán Iota y fue lanzado a unos 250 metros de distancia. Los barrios más afectados por el huracán en Bilwi fueron cinco. En cada calle de la ciudad costera hay estragos producidos por Iota. Los barrios más dañados hasta el momento llevamos calculando como cinco. Hasta el momento hemos identificado a Alemán, El Muey, Loma Verde, Rosario Murillo, Caminante. Las mayores afectaciones aquí son en cuanto al tema de agua. Hay mucha necesidad de agua para la población afectada. El tema de alimentación, el tema de lo que es la salud mental, el apoyo psicosocial para todas estas personas afectadas. El equipo de esta semana viajó a Haulover, ubicado a 45 kilómetros al sur de Bilwi, un pequeño paraíso tropical convertido ahora en un pueblo fantasma. Haulover fue el blanco del impacto de los vientos del huracán con todas sus fuerzas. Este lugar estaba bien bonito, bastante sombra. Toda la gente, toda la gente de afuera, los turistas vienen a tomar fotos. A veces se regresa doble por Haulover. Pero Haulover queda como desierto y no sé cómo para mirar. Se apartió por dos pedazos. Hasta de donde tumba y sacó los muertos. Y la familia viene a llevar a Puerto Cabeza enterar otra vez. Este era el templo morado de Haulover. La construcción quedó totalmente destruida por el paso del huracán Iota, al igual que otras 180 viviendas de este lugar. Ahorita mire el pueblo. Todo destruido. Mire esa clínica. Solo un año y medio. Es nuevo. 24 horas de energía completa. Pero al otro lado mire la iglesia. Ni nada. De las construcciones de madera, solo quedaron los pilares que la sostenían. Y todos mis trasmayos, toditos, toditos. No tengo nada. Me quedé así en el espacio. ¿Esta era su casa? Esta era mi casa, sí. Grande era. Hasta aquí el poste, sí. Era nuevo. Una casa nueva. Quise... Solamente dos meses estuve adentro aquí en la casa. Las maderas se me perdió. El zinc, todo, todo se me perdió. No tengo nada. Absolutamente nada me quedó. ¿Cómo se siente con esta situación? ¿Cómo fue cuando usted vino del pueblo a ver lo que había pasado? Bueno... Sentí muy mal. Porque... ¿Dónde voy a escampar? Mis hijos. Mis señoras. Mis familias. Y vine hasta... Lágrimas salieron. Lloré aquí. Todas las personas que vivimos, lloramos. Todo. Pero nada podemos hacer. Quienes abandonaron los albergues y volvieron a Howlover, encontraron su pueblo partido en dos. En este lugar habían viviendas. Todavía podemos observar los escombros que separaba la laguna de Howlover con el mar Caribe. El huracán que vino, partió por dos lados. Que mira ahí ese agua, ese todo es casa, es todo, es la gente que vive. Pero ahora, mira, solo agua. La ciudad de Howlover también perdió su única escuela, mientras los niños y adolescentes que recibían clases en estas aulas, están enfermos por las condiciones precarias provocadas por el ciclón. Del poblado de Howlover solo quedan escombros. A medida que pasan los días, la desesperación aumenta y los pobladores comienzan a volver. Cuando venimos aquí estamos sinceramente desanimados, pues la verdad, para que, sí. Como no tenemos nada sin ropa, sin vivienda, pues, todo, nada, pues, quedamos en aire. Esas ropas que están ahí, estaban en charco, las mujeres que están lavando, pues, sobrellevárselo, pues, algo, pues, recuperar su ropita, pues, algo. ¿Van a volver acá, aunque no haya nada, o van a permanecer en el albergue donde están? No hay condición, esa es una escuela para mientras nos prestaron, entonces, de allá nos sacan, no tenemos familia en puerto también, no sabemos dónde nos va a quedar en el espacio. Tan siquiera unos plásticos para traer mis familias aquí a quedar, pero no hay agua, no hay nada. Se me van a morir los niños. Las familias afectadas por el huracán denuncian la falta de asistencia por parte de las autoridades regionales y el gobierno central. Nada, absolutamente nada de parte del gobierno, nada. Nosotros aquí mismo, este viaje nos hubiéramos muerto, porque yo tenía mi motor y mi panga, primer arán que se me perdí. Y tenía mi motor, pero no tenía con qué salir. Entonces, una familia de aquí que salimos, un vecino salió, en una panga montamos 80, 180 familias, 180 personas salimos. El gobierno no nos ayudó totalmente, nada. En Bilgui, los pobladores reclaman por la partidización en la entrega del plantecho. Para la reconstrucción de las viviendas. El gobierno no ha dado la mano y ahora dicen que no me van a dar apoyo, porque yo mucho ando saliendo en los medios, dice. Que porque ando hablando la verdad. Entonces, no me quieren ayudar. Ahora dicen que ni el CIN me van a dar, amor. Estoy en la calle, completamente en la calle, amor. Todavía estoy aquí en el albergue, pero el albergue ya quiere. Yo tengo seis niños. ¿A dónde lo voy a llevar? O sea, ¿a dónde? Nadie me va a dar su casa esta hora. Y en vez de buscar a los más afectados, buscan al que tienen casa. Al que no necesitan. Yo necesito. Mientras tanto, en Howlover, algunos pobladores han vuelto para construir champas y habitar el pueblo desierto. Ustedes estaban en el albergue. ¿Por qué decidieron volverse acá a Howlover, donde perdieron todo? Vivir 10 años aquí. Ya tengo el amor y cariño, pues, aquí en esta comunidad Howlover. Primero el impacto de ETA y después de IOTA, han dejado en Howlover y en Bilgui una profunda crisis humanitaria. Ayer que yo tomé agua salada, no puede hablar mentira. Habló, tenía muy sed. Hay que tomar. Nosotros queremos agua y comida. Y después, plástico, puede ser una champita, porque los niños van a venir. Porque está sufriendo en el puerto cabeza. En un tiempo de la mañana hasta la tarde. Un tiempo. Arroz blanco. Después los niños están llorando. Otros están llorando. Toda la gente de abajo tiene hambre. Lloran. Necesitamos ayuda internacional. ¿Qué está pasando? Este gobierno no está capacitado para esto. Lámina. Eso no es comida. Hambre. Hambre. Agua. No hay. No hay agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!